En este año 2018 simplemente estábamos conversando junto con mi esposa acerca de poder ingresar de una manera correcta, de poder hacer algo que es tan importante, que es volver a nuestra raíz, volver a donde tenemos que estar, a donde tenemos que empezar. Y en primer lugar quiero saludar a todos los que nos están viendo, y si hoy día me estás viendo por favor comparte este video, pon like a este video y mantente conectado a lo que vamos a estar haciendo hoy. Y cuán importante es poder entrar a este año 2018 conectados al corazón de Dios, ves, porque no sé cuántos aquí, no sé si tal vez has estado pasando un tiempo difícil, especialmente a comienzo de este año. Tal vez enfermedad, cosas, accidentes, tal vez algo ha estado pasando en tu vida que no sabes por qué, es como un ataque, es como que está viniendo el enemigo a poder robarte este inicio de año, este comienzo de año. Cuán importante es poder discernir lo que está pasando, y he estado oyendo acerca de varias personas que han estado en el hospital, han estado mal, han estado enfermos o familiares de ellos, han estado mal, el abuelo de mi esposa también ha estado un poco mal, ha habido cosas que han estado pasando. Y eso a veces es porque este es el comienzo del año, el enemigo no quiere que tengamos y empecemos bien este año. Yo quiero animarte, quiero motivarte a que el inicio de este año no debe depender de lo que estás viviendo y lo que estás pasando, sino debe ir más allá, debe depender de tu fe, de dónde estás pasando tu vida, en qué estás pasando tu vida, en qué estás pasando tu corazón. Y en un rato vamos a estar hablando un poco más de eso, pero la base de nuestra vida empieza en Dios, la base de nuestra vida empieza en Él, en su bondad, en su capacidad para proveer por nosotros, en su capacidad para sostenernos, en su capacidad para llevarlos más allá de lo que las circunstancias puedan decir. Vemos en la Biblia que Jesús hizo muchos milagros y varios de ellos tuvieron que ver con, y uno de ellos tuvo que ver, pero varios de ellos tuvieron que ver con cosas físicas, con provisión. Y uno de ellos es este milagro de los, de la alimentación de los cinco mil, donde Él había cinco mil, más de cinco mil personas, en verdad, muchos dicen que había más de diez mil personas ahí. Porque solamente se contaban a los hombres, pero no se contaban a las mujeres ni a los niños, entonces eran más del doble, probablemente de personas que necesitaban comida y estaban con Él. Y Él dijo, los discípulos les preguntó, les dijo, denles de comer, y ellos dijeron, pero ¿cómo vamos a darles de comer? No tenemos dinero ni finanzas, no podemos hacerlo, no tenemos los recursos para poder proveer para todas estas más de cinco mil personas. Y Jesús les dijo, ¿qué tiene? Y ellos fueron y buscaron, y había un niño que tenía cinco panes, dos peces, y conocemos la historia. Y finalmente hace la multiplicación de los panes, hace la multiplicación de los peces, y da de comer, y sobran doce canastas llenas. ¿Y qué nos dice eso? Nos dice no solamente que Jesús es capaz de proveer, sino que Él quiere trabajar con nosotros para proveer. Él no solamente va a proveer, porque en sí va a proveer, sino Él quiere unirse a nuestro corazón, Él quiere unirse a nuestro esfuerzo. Y adivina, ¿quiénes fueron los que repartieron los panes? Fueron los discípulos. ¿Quiénes fueron los que fueron a traer esos panes y peces? Fueron los discípulos. ¿A quiénes Jesús les preguntó qué es lo que tienen? A los discípulos. Entonces Dios a veces nos pregunta, ¿qué tienes? A veces nos dice, ¿qué es lo que tú tienes ahora contigo? Y sabes que esto es tan importante entender de que Dios quiere proveer para ti. Dios quiere proveer no solamente hablando de comida, sino de finanzas, hablando de salud, hablando de paz, de seguridad. Él quiere que tú empieces este año de una manera poderosa y que termines este año 2018 como nunca antes. Que sea el mejor año que hayas tenido en toda tu vida entera. Que ese año 2018 sea la cúspide de tu vida. Porque Dios quiere llevarte a algo tan increíble. Y yo creo que muchos de nosotros tenemos promesas que Dios nos ha dado. Dios te ha dado una promesa en algún momento de tu vida. Dios quiere cumplir esa promesa. Dios quiere llevarte más cerca a ese lugar de satisfacción, de vida. Y hoy día tienes que entender algo muy importante. Que Él quiere unirse a ti, a tu corazón, a tu fuerza, a tu esfuerzo. Él quiere unirse, quiere trabajar contigo para hacer ese milagro. Para llegar a donde Él quiere que llegues en este año 2018. No puedes pensar de que Dios va a hacer todo y si Él quiere se va a hacer. Y eso hablamos en el live pasado. Si no tienes que ir más allá y tienes que entender de que Dios está trabajando en tu corazón. Y Él quiere trabajar contigo. Y Jesús cuando hizo la pregunta a los discípulos. Y le dijo, ¿qué tienen? Estaba viendo su fe. Cuando le dijo, vayan y denle de comer ustedes a ellos. Estaba viendo qué tipo de fe ellos tenían. Si ellos tenían la fe para creer que Dios podía multiplicar. Que podía hacer un milagro y alimentar a los 5.000 o más de 5.000 personas. Y mi pregunta para ti en este día es. ¿Tienes la fe para creer que Dios va a hacer el milagro en este año 2018? ¿Tienes la fe para creer de que Dios va a proveer? ¿De que Dios va a sustentar? ¿De que Dios va a levantar a quien Él tiene que levantar? ¿Tienes la fe para creer que sus promesas son sí y un amén? ¿Que si Él prometió algo para ti? ¿Si Él prometió algo para tu familia, para tu casa? ¿Si Él mismo te dijo que Él va a hacer algo en tu vida? ¿Él lo va a hacer? ¿Tienes tú la fe para creer eso? Y Dios te dice, ok, ¿qué vas a hacer? Y ellos dijeron, Jesús, fueron a Jesús. Dijeron, Jesús, aquí está esta situación. Aquí está esto. Fueron a Cristo. Fueron a Jesús y le dijeron, Jesús, aquí está. Nosotros no podemos hacer esto solos. Y Jesús dijo, ok, vamos a hacer algo. Y hizo un milagro increíble. Comenzó a dar gracias a Dios. Y partió el pan y se multiplicaron. Los panes venían y venían y venían y venían. Y que sobraron doce canastas llenas de panes. Así que, dale tu circunstancia a Dios. Si tú crees que Él puede hacerlo, entrégaselo a Él. ¿Ves? Muchas veces estamos tratando de hacer algo. Estamos tratando de que la promesa de Dios se cumpla, pero en nuestras fuerzas. Estamos como Abraham en la Biblia, que Dios le dijo, voy a ser de ti, voy a darte una, voy a ser de ti un padre de naciones. Y él comenzó a desesperarse junto con su esposa. Y comenzaron a tratar de hacer que la promesa de Dios se cumpla. Porque ellos dijeron, pero no es posible que Dios me dé, que Dios nos dé un hijo a esta edad. Y dijeron, mejor ten sexo, ten relaciones sexuales, ten un hijo con la sirvienta. Y intentaron hacer que la promesa de Dios sea. Y muchos aquí, muchos que me estás escuchando ahora. Tú has estado intentando hacer que la promesa de Dios se cumpla en tus fuerzas. Y por eso estás cansado y cansada, por eso estás estresado, por eso estás angustiado en tu corazón. Dios te prometió algo para tu familia y tú sigues estresado porque estás intentando hacer que eso funcione en tus fuerzas. Y no estás confiando en Dios, no estás poniendo tu problema en las manos de Jesús. No sé cuántos aquí me están entendiendo, veo que algunos están conectados hoy. Veo a Anabel, hola Edwin, ¿cómo estás? Si me estás entendiendo, salúdame. Dije, yo estoy entendiendo. Y comparte este video. Quiero que puedas compartir este video. Creo que se quedó un pedacito ahí de... Sigue. Comparte este video con alguien, pon compartir y salúdame. Quiero saber cuántos aquí están aquí entendiendo lo que estoy diciendo. Sé que algunos se están conectando recién. Pero muchos estamos intentando hacer que la voluntad de Dios se haga en nuestras fuerzas. Entonces cuando los discípulos fueron a Jesús y le dijeron, Jesús, aquí está el problema, toma los panes. Esto es lo que tenemos, no tenemos nada más. Tal vez hoy día tú puedes venir a Jesús y decirle a Jesús, esto es lo que yo tengo. Tú me has prometido esto, me has prometido grandes cosas. Yo no tengo mucho. No tengo miles de dólares. No tengo un carácter impecable. No soy perfecto. No soy perfecta. Tengo tal vez errores, pecados con los que estoy luchando. Tengo muchas cosas que todavía me faltan cambiar. Tengo inseguridades. Tengo temores. Pero Señor, te doy lo que tengo. Tengo algunos dones. Tengo el don para hacer esto, el don para hacer esto. Tal vez le puedas decir. Pero la cosa es que ellos vinieron a Jesús con lo que tenían. Y Jesús hizo con lo que tenían un milagro. Y luego les dijo, ahora vayan y repártanlo. Entonces, ellos tenían que tomar una decisión. Ellos tenían que decidir creer en lo que Jesús le estaba diciendo. No, porque imagínate, si yo tengo dos panes en mis manos y yo te digo, va, repártelo los cinco mil. Tú me vas a decir, estoy loco. ¿Por qué? Porque no te estoy dando cinco mil panes. Te estoy dando un pan. Te estoy dando una canasta. Pero ellos tenían que creer que la estrategia de Jesús iba a funcionar. Y ellos caminaron en fe y comenzaron a repetir pan por pan. Y luego comenzaron a dar de comer a mil, dos mil. ¿Sabes lo que es dar de comer a cinco mil personas? No estamos hablando de quinientas. No estamos hablando de cien. No estamos hablando de tu casa. Estamos hablando de cinco mil personas. Más de cinco mil personas que necesitaban comida. Y ellos estaban dando pedazo a pedazo diciendo, uy, alcanzará, alcanzará. Y estaban viendo un milagro, un milagro, un milagro, un milagro pasado. Yo no sé cómo se multiplicaron los panes. Pero estoy seguro que Jesús no les dio cinco mil panes. Jesús les dio un pedazo de un pan y dijo, vaya, pártalo. Y mientras lo partían, se multiplicaba y se multiplicaba y se multiplicaba. ¿Sabes por qué? Porque Jesús siempre sabe lo que hace. Muchos de nosotros estamos tratando de comer a los cinco mil. Si fuera tal vez tú y yo, los discípulos, yo estaría buscando una estrategia económica. Estaría viendo cómo levantar fondos, hacer una actividad, ver la manera de poder hablar con alguien que tiene plata para que nos preste, o alguien que tiene dinero, o alguien que tiene comida, alguien que tiene una casa grande para hospedar a la gente. O para que hagan una fila y demos de comer uno por uno y luego comencemos a ver cuánto dinero tienen todos. O haríamos una ofrenda para que todos puedan, ¿entiendes lo que digo? Tratar de hacer las cosas en nuestra manera. Muchos de nosotros tenemos a ese problema, a esa circunstancia delante de nosotros. Y estamos tratando de alimentar a los cinco mil, yo estoy poniendo como un ejemplo, pero con nuestras estrategias, con nuestra manera de pensar no renovada. En lugar de ir a Jesús y dejar que Él nos dé la estrategia, dejar que Él sea quien nos diga, hagan esto, repartan el pan y digamos, pero ¿cómo vamos a hacer eso? Eso no tiene sentido. Y Jesús dijo, esa es mi estrategia, ¿van a creerme o no? Entonces esa es la idea, ¿vamos a creerle a Jesús o no? Y en este año 2018 es tiempo de dejar de hacer las cosas en nuestras fuerzas. Y en nuestra forma. Es tiempo de poner tus cargas ante Jesús. Es tiempo de poner tu corazón ante Él. Y decirle, Señor, yo no sé qué hacer, pero Tú sí. Así que aquí está, ¿qué hago? ¿Cómo me asocio contigo? ¿Cuál es tu plan? ¿Cuál es tu estrategia? ¿Cuál es la estrategia del cielo para mí? Y comenzar a decirle, Jesús te guía. Y tú lo haces. Y a veces la estrategia de Dios no va a ser para nada igual a tu estrategia, ni a la mía. Tal vez tú dirías, pucha, tengo que levantar fondos. Tengo que hacer esto. Tengo que hablar con tal persona. Tengo que buscar un sponsor. Tengo que buscar esto y el otro. Y comienzas a idear toda una estrategia físicamente que haría que eso sea posible. Pero Dios dice, no. Tienes que confiar en mí. Cuando tú haces eso, cuando hacemos eso, cuando buscamos estrategias en nuestra forma, nos estresamos. ¿Cuántos aquí saben de lo que estoy hablando? ¿Cuántos aquí han tratado de hacer algo y están estresados porque no lo han podido lograr? A ver, ¿quién puede poner una manito? Ahí he puesto Soledad, una manito. ¿Quién puede poner una mano, un like o algo ahí en el comentario para saber cuántos aquí has tratado de hacer algo en tus fuerzas y has terminado estresado o estresada? ¿Has terminado cansado o cansada? ¿Cuántos saben lo que estoy hablando? Veo que alguien está poniendo Alejandra y dice, amen, así es. ¿Cuántos aquí? A ver, ¿quién no tiene miedo de poner sí o algo? A ver. Algunos tienen miedo como que... A veces somos muy difíciles de aceptar nuestros errores, ¿verdad? Pero déjame decirte algo, yo lo he hecho. He hecho cosas que Dios me ha dicho que haga, cosas buenas, pero lo he hecho en mis fuerzas. Y finalmente termino estresado, cansado, angustiado, sin dinero, sin fuerza, sin recursos. Y no estoy para nada bien. Y digo, Señor, ¿por qué no está sucediendo esto? Y es porque no es con mis fuerzas. No es con mi estrategia. Es con la estrategia de Dios. Entonces, en este año tienes que dejar tus estrategias, que son buenas. Yo sé que eres muy inteligente. Yo sé que tienes mucha experiencia en cosas. Pero en este caso, cuando se trata de la voluntad de Dios, tu experiencia, nuestra experiencia, nuestra inteligencia, nos sirven mucho. Al menos que Dios quiera que la usemos en algo. Pero nuestra experiencia y nuestra inteligencia solamente sirven para poder ir tras Dios. Y que Él nos pueda dar estrategias para hacer su voluntad. Así que, muchas veces su estrategia es, y te dice, en este tiempo yo quiero que descanses en mí. No que hagas. Porque cuando haces, la friegas. Cuando haces, lo malogras. Porque a veces todavía nuestra mente necesita ser renovada. Y cuando Dios nos da un plan, la tratamos de hacer en nuestra manera y la malogramos. Y nos va mal. Y empeoramos todo. Y Dios dice, no, ok, ok. Estás haciendo mi voluntad, pero a tu forma. Y así no funciona. Por eso te está yendo mal. Porque lo estás haciendo a tu manera. Y tenemos que parar. Y Dios dice, ok, para, para. Ya no, no hagas. Quiero, quiero trabajar en tu mente. Porque si lo sigues haciendo de esa forma, no va a funcionar. Porque tú, físicamente, no puedes dar de comer a cinco mil personas sin dinero. Y sin, y sin sponsors. Y sin gente. Y sin, y sin provisión de otras personas. Físicamente tú no lo puedes hacer. Solamente lo puedes hacer espiritualmente. Pero para eso tienes que renovar tu mente al punto donde tú puedas creer y caminar por fe. De, haciendo lo que Dios te llamó a hacer. De la manera que Dios te llamó a hacer. Y no a tu forma. No a tu manera. Entonces, en este 2018 debemos de dejar ya. Dejar ya. Pon ahí, pon en el, en los comentarios. Dejar ya. Tenemos que dejar de una vez. La manera que hemos hecho las cosas en el 2017. Esto va para muchos aquí. Tienes que ya, ahora, en este día. Este 4 de enero. Dejar la manera en que tú has hecho las cosas. Has intentado. Has probado una y otra y otra vez. Y no ha funcionado. Porque no es la forma en que Dios la haría. No lo hace o te está llamando a hacerlo. Y tenemos que empezar. Hacer las cosas. Como Dios lo anhela que lo hagamos. Así que pon ahí. Dejar ya. Y luego una vez que pongas dejar ya. Pon empezar. Un nuevo día. Pon eso. Empezar. Un nuevo día. Este es un nuevo día. Este es un nuevo día. Para ti. Este año es un nuevo día. La Biblia dice que mil años es como un día para el Señor. Entonces vamos a dejarlo ahí. Es un nuevo día para ti. Es un tiempo. Donde Dios te está llamando. Hacer las cosas diferente. A ya no repetir los mismos errores del pasado y de ayer. Porque tú no puedes hacer lo que Dios te llamó a hacer. A tu forma. ¿Ya lo has intentado? Estoy seguro que sí. Veo varios que están diciendo dejar ya. Ya lo has intentado ¿verdad? Yo lo he intentado varias veces. He intentado hacer las cosas de Dios a mi manera. Y no funciona. Pero Dios ha estado hablando a mi corazón. Y ha estado diciéndome. Es tiempo de que dejes eso. Y a veces Dios nos dice. No hagas nada. Porque cuando haces algo. Se me logra todo. Porque lo haces a tu manera. Y tú dices. Pero Señor. Yo quiero esto ya. Y Dios dice. No. Porque tú no estás listo. Porque la manera en que tú vas a lograr eso. No es la forma que tú piensas. La manera en que tú vas a lograr lo que yo te llamé a hacer. Lo que yo te prometí. No es como tú piensas. Pero Señor. Yo ya sé cómo hacerlo. Voy a pedir acá una donación. Voy a hacer esto. Me voy a mudar allá. Voy a ir allá. Voy a pedir plata a mi tío. Voy a hacer eso. Y comenzamos a poner todas estas ideas. Que son ideas buenas. Que tal vez en el pasado a alguien le funcionó. A ti te funcionó. Pero Dios dice. No. Y luego lo haces. Y dices. Ok. Le pides dinero aquí. Haces esto allá. Mueves aquí. Pones a estudiar tal carrera. Te pones a trabajar en tal lugar. Te mudas de casa. Te mudas de país. Y luego. Pasa un mes. Dos meses. Un año tal vez. Y pum. No es nada de lo que pensabas. Tal vez todo se cae. Tal vez. Todo lo que hiciste. Todo tu esfuerzo. Lo que invertiste un año entero. Se va para abajo. Porque empezaste. Y. Si. Dios. Quiere eso para ti. Tal vez si. Pero lo estás haciendo a tu forma. No funciona a tu forma. Por eso. Puedes trabajar por meses y años. Y luego terminar en el mismo lugar que empezaste. Porque lo hiciste. En base. A estrategias humanas. A estrategias humanas. ¿Cuántos aquí? ¿Cuántos? Quisieran un año 2018. Bueno. O sea. Mejor que el 10. Mejor que cualquier otro año en tu vida. Mejor que cualquier otro año en tu vida. ¿Cuántos aquí quisieran eso? Entonces. Estas estrategias humanas. No las puedes llevar al 2018. Tienes que dejarlas. Tienes que renunciar a ellas. Tienes que pedir perdón. Por haberlas usado. Estas estrategias humanas. Tienes que decir. Señor. Perdóname. Por haber recurrido. A estas estrategias. Que son. No vienen de ti. Son estrategias que yo pensé. Que yo fabriqué. Que yo. En mi gran experiencia. Como ser humano adulto. Intenté hacer esto. A esta forma. Pero te pido perdón. Por no. Haber. Sido dirigido por ti. Para hacer tu voluntad. Y ahora. Es tiempo de empezar. Un nuevo día. Es tiempo de decir. Señor. ¿Cuáles son tus estrategias? Como los discípulos. Vinieron a Jesús. Y dijeron. Jesús. Aquí están los. Panes y peces. Para alimentar a los cinco mil. ¿Qué hacemos? Y Jesús dijo. Ok. Repártanos. Esa era la estrategia. Repartir. Que simple. ¿Verdad? Pero ilógico. Porque ¿Cómo vas a repartir. Un pan. A cinco mil personas. ¿Cómo vas a repartir? ¿Verdad? Y eran doce discípulos. ¿Qué lógica tiene eso? Ninguna. Porque las estrategias de Dios. A veces. No tienen lógica. Alguna. Y tú tienes que. Y ahí es donde se basa. Nuestra renovación de la mente. Donde tenemos que renovar. Nuestro pensamiento. Porque si no lo renovamos. Vamos a tratar de sacar lógica. Y vamos a hacer algo. Fuera de la voluntad de Dios. Y decir. Pero Señor. ¿Cómo voy a llegar allá? Descansando. O sea. ¿Cómo voy a llegar allá? Orando. ¿Cómo voy a llegar allá? Sirviendo en un lugar. ¿Cómo voy a llegar allá? Haciendo esto. El otro. ¿Cómo voy a obtener más dinero? Si estoy gastando más dinero. Porque a veces. Dios te dice. Invierte aquí. Invierte en tu salud espiritual. Invierte en. En tal vez. A pasar más tiempo conmigo. Pero Señor. No tengo tiempo. Ya tengo mil cosas que hacer. ¿Cómo voy a. Llegar a donde tú me. Y tal vez Dios te dice. Deja de hacer ciertas cosas. Te dice. Deja ya de hacer eso. Eso no es parte de mi plan para ti. En este año. Entonces Dios. Nos va a llamar a diferentes cosas. ¿Ok? Dios te va a llamar. En este año 2018. A dejar ciertas cosas. Apartarte de ciertas personas. Y acercarte a otras cosas. Y a otras personas. ¿Estás dispuesta tú? O dispuesto tú. A hacer eso. A hacer caso. A la voluntad y a la dirección de Dios. A la voluntad. Al Espíritu Santo. Y hacer lo que Él te llama a hacer. Y eso va a ser difícil. Especialmente. Si estamos aún en el proceso. De renovar nuestra mente. Hasta el día de hoy. A mí personalmente. Me cuesta. Hacer caso a la voluntad de Dios. Porque a veces. Su voluntad. No es lógica. Yo digo. Lógicamente. Yo debería estar haciendo esto. Pero Dios dice. No. No es el tiempo. No es lógica. No. No. No lo hagas. Dios me dice. Ya. Es tiempo de hacerlo. Y yo digo. Pero no. 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 Yo no creo que sea tiempo. Y dice. Si es tiempo. Y a veces. Todo tiene que ver con. Estar atentos. A su voz. Diariamente. Entonces. Hoy día. Mientras. Vamos ya. Calentando un poco. Nuestros corazones. Quiero que. Empecemos. Este. Este tiempo. Conectándonos. Con el corazón de Dios. Y puedas. Simplemente. Conectarte a él. Vamos a tener un tiempo. Para cantar. Pero si sabes. Las canciones. No es lo importante. Lo importante es. Que adores. Que alabes. Que digas. Señor. Yo pongo ante ti. Mis cargas. Yo pongo ante ti. Mis. Mis luchas. Yo pongo ante ti. El cansancio. El estrés. La fatiga. Pongo ante ti. Todas estas cosas. Y me rindo a ti. Y te adoro. Y te alabo. Como rey. Como señor de mi vida. Así que. Esta va a ser. La forma. En que vamos a ingresar. A este tiempo. Sabiendo. De que no es tu manera. No es tu forma. Y ahorita. Tal vez. Diga. Pero tengo cosas que hacer. Tengo que hacer esto. Mira. Si Dios. Te está permitiendo. Estar en este. En esta sesión. En vivo. Tal vez. Es porque. Él quiere hacer algo. En ti. En esta sesión. Así que. Mantente conectado aquí. Olvídate. De lo otro. Que tienes que hacer. Olvídate. De otras cosas. Que tienes que hacer. Por un momento. Si esta es la voluntad. De Dios. Que estés en esta sesión. En vivo. Quiero que. Pongas el 100% aquí. No quiero que te distraigas. Con algo más. Con alguien más. Si este es. Lo que Dios quiere. Conéctate. A esta sesión. Al 100%. Porque Dios. Va a hacer algo. En tu vida. A través de esta sesión. En vivo. Por otro lado. Quiero que compartas. Este video. Otra cosa. Que quiero que hagas. Mientras estamos cantando. Es si. Si Dios pone algo. En tu corazón. Dios. Comienza a hacer algo. En ti. Quiero que lo comentes. En los comentarios. Voy a estar viendo. Los comentarios. De vez en cuando. Quiero interactuar. Contigo. Mientras estamos adorando. Mientras estamos cantando. Y mientras estamos conectados. Al corazón de Dios. Y saber. Que es lo que Dios. Está haciendo. En tu corazón. Mientras. Porque hoy día. Yo siento que Dios. Quiere. Quiere. Reconectarse. A la intimidad. Contigo. Y sabes. Lo que pasa. Cuando empezamos a hacer esto. En nuestra forma. En nuestra manera. Comenzamos a perder. Intimidad con Dios. Comenzamos a desconectarnos. Del corazón de Dios. Y nos conectamos más. A la necesidad humana. Que tenemos. Así que hoy día. Dios quiere restaurar. Para muchos. Tu relación con Él. Dios quiere retomar. Cosas que tal vez. Han dejado atrás. Tú y Él. Como relación. Así que mientras empezamos. Este día. Quiero que te conectes. Así que si estás listo. Pon ahí. Yo estoy listo. Quiero que compartas este video. Y quiero que interactuemos. Durante este tiempo. ¿Ok? ¿Sí? ¿Qué? ¿Qué? Dios, yo miro a ti y no me alejaré Dame ojos para ver como tú Dios, yo miro a ti, mi fuerza está en ti Hazme sabio, tú sabes qué hacer Dios, yo miro a ti Dios, yo miro a ti y no me alejaré Dame ojos para ver como tú Dios, yo miro a ti, mi fuerza está en ti Hazme sabio, tú sabes qué hacer Tú sabes qué hacer Te amaré mi fuerza, ay Dios Te amaré mi protector Yo te amaré mi roca, ay Dios Por la eternidad, te amaré, oh Dios Te amaré mi fuerza, ay Dios Te amaré mi roca, ay Dios Por la eternidad, te amaré, oh Dios Aleluya, reina Dios Aleluya, reina Dios Por la eternidad, aleluya Aleluya, reina Dios Aleluya, reina Dios Aleluya, reina Dios Aleluya, reina Dios Por la eternidad, aleluya Aleluya, reina Dios Te amaré mi fuerza, ay Dios Te amaré, oh Dios Por la eternidad, te amaré, oh Dios Te amaré mi fuerza, ay Dios Te amaré mi fuerza, ay Dios Te amaré mi fuerza, ay Dios Te amaré, oh Dios Te amaré, oh Dios Te amaré, oh Dios Te amaré, mi roca, ay Dios Te amaré, mi roca, ay Dios Por la eternidad te amaré Oh, sí, Señor Te amaremos solo a ti Solo a ti Aleluya Reina, Dios Aleluya Reina, Dios Oh, aleluya Reina, oh, Dios Por la eternidad Aleluya Dale, gloria a Él Aleluya Reina, reina, Dios Piense este año adorando Aleluya Reina, Dios El reino en tu vida Aleluya Reina, Dios Por la eternidad Por la eternidad Aleluya 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 Así ¿Ves? Él pago el precio Él pago el precio Para que tú hoy día puedas disfrutar de su gracia y de su amor para que hoy día tú puedas tener dirección clara de Dios Él puso el camino Él abrió el camino para el Padre así que hoy día dale gracias dale gracias a Él, dale gloria dale gloria a Él por todo lo que Él ha hecho en tu vida, por haber muerto en esa cruz del Calvario dile Señor gracias hoy, gracias porque en este año yo empiezo este año con fuego, con presencia con amor, con tu gracia vamos a la gloria y el gran precio ya pagó su amor Él demostró por mí y con mi vida la amaré declararé mi amor por Él y el gran precio ya pagó su amor su amor Él demostró por mí y con mi vida y con mi vida la amaré declararé declararé mi amor mi amor mi amor y el gran precio ya pagó mi amor y el gran precio ya pagó la amaré y el gran precio Declara tu amor por él. Declararé mi amor por Él Si amas al Señor, dilo hoy Declararé mi amor por Él Dile cuánto lo amas, cuánto Declararé mi amor por Él Vamos, cántalo hoy Declararé mi amor por Él Dilo, dilo, declaro mi amor por Él Declararé mi amor por Él Declararé mi amor por Él Y el gran precio ya pagó Y el gran precio ya pagó Su amor Él demostró Su amor Él demostró Por mí, con mi vida Y con mi vida la amaré Declararé mi amor Declararé mi amor por Él Declararé mi amor por Él Y con mi vida la amaré Declararé mi amor por Él Declararé mi amor por Él Vamos, declara tu amor al comenzar este año Declararé mi amor por Él Declararé mi amor por Él Declararé mi amor por Él Declararé mi amor, mi amor, mi amor Mi amor, mi amor, mi amor por Él Mi amor, mi amor, mi amor, mi amor Mi amor por ti, mi amor por ti, mi confianza está en ti, mi confianza está en ti, mi confianza está en ti. Mi confianza está en ti, porque tú pagas el precio, porque tú pagas el precio, porque tú pagas el precio. Por mi amor, por mi perdón, por mis nuevas fuerzas, por mi conexión al Padre, porque tú pagas el precio. Yo te alabo hoy a ti, porque tú pagas el precio. Yo te adoro solo a ti, porque tú pagas el precio. Y yo te alabo solo a ti, porque tú pagas el precio, porque tú pagas el precio. Yo te alabo solo a ti, porque tú pagas el precio. Yo te alabo solo a ti, porque tú pagas el precio. Yo te alabo solo a ti, porque tú pagas el precio. Si trata de lo que tú puedas dar Ve a Dios hoy Ve a Él hoy Con todo lo que tienes Dile Señor esto es lo que tengo Esto es lo que soy Esto es lo que tengo ante mí Solo acércate a Él Confiadamente y dile Señor esto es lo que tengo Tú me has llamado Me has escogido Esto es lo que tengo Todo lo que soy lo entrego Y descanso en tu presencia En tus abrazos Descanso en ti Descanso en ti Descanso en ti Porque solo en ti encuentro paz y seguridad Descanso para mi vida Para mi alma Solo en ti hay palabras de vida Descanso en ti Vamos Descansen en el hoy Descansen en el hoy Descansen en el hoy No, 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 no ¡Gracias en el hoy! Tres,吐, no, 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 no Amor con todo esto es lo que tengan Obti Davisleeancer Descansaremos No descansamos En ti En ti En ti, Jesús En ti, Jesús Solamente en ti Solamente en ti Solamente en ti El reprecio ya pagó Su amor te demostró Por mí Y con mi vida alaba Declararé 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 Mi amor por ti Señor, hoy día Declaramos Nuestro amor por ti Espíritu Santo Sigue moviéndote Vamos Sigue dándole gracias Señor, ¿quién eres? Amén 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 Yo amo tu rostro Yo amo Amo tus besos Amo tu abrazos Amo tu abrazos Amo tu abrazos Amo tu presencia 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 Su deseo es por mí Nada lo cambiará Yo amo tu rostro Yo amo tus besos Amo tu corazón Amo tu presencia Yo amo tu rostro Yo amo tus besos Amo tu corazón Amo tu presencia Yo amo tu rostro Yo amo tus besos Yo amo tus besos Yo amo tus besos Yo amo tus besos Yo amo tu abrazo Yo amo tu presencia Yo amo tu presencia Yo amo tu presencia Escribe hoy lo que Dios está haciendo en tu corazón Si Dios está haciendo algo en ti en esta tarde Quiero que pongas ahí en los comentarios Un testimonio Algo que Dios está haciendo en ti hoy Quiero saber que está pasando en ti hoy Mientras estamos dándole lugar al Espíritu de Dios ¿Qué es lo que Dios está haciendo en ti? ¿Qué es lo que Dios está haciendo en ti? ¿Qué es lo que Dios está haciendo en ti? Debería de por lo menos haber una persona aquí en que Dios está derramando paz Derramando sanidad del estrés emocional Si Dios está haciendo algo aquí Deja que... Si Dios está haciendo algo en tu vida ¿Qué es lo que Dios está haciendo en ti? Ves, cuando tú le entregas algo a Dios Él te entrega algo de vuelta Tú tienes la capacidad de pedirle a Dios Y decirle Señor al yo entregarte Esto ¿Qué me entregas tú? ¿Qué me entregas tú? ¿Qué me entregas tú? Deja que Él te entregue algo Y quiero saber Quiero que puedas compartir con nosotros En esta comunidad ¿Qué es lo que Dios te ha estado entregando hoy? ¿Qué es lo que Dios ha estado hablándote hoy? ¿Qué es lo que Dios ha estado hablando en tu corazón en este momento? ¿Qué es lo que Él ha estado hablando en tu corazón en este momento? ¿Qué es lo que Dios te ha estado hablando en este momento? Quiero compartirlo Para que todos Podamos conectarnos En lo que Dios está operando hoy Compártelo Declara y silenta Lo que Dios está haciendo en tu vida hoy Empieza este año Declarando su grandeza Empieza este año Llevando Saliendo del temor Saliendo de la vergüenza No teniendo miedo No teniendo temor De declarar Quien es Dios para ti Que es lo que Él ha hecho en ti Que es lo que Él está haciendo en ti Vamos No dejes que el temor No dejes que la vergüenza Gané Oh gloria sea En ti Toda gloria sea Toda gloria será Y todo un oro Será Solo a ti Toda gloria sea La gloria sea Toda gloria sea Toda gloria sea Solamente a ti, solamente a ti, solamente a ti, solamente a ti. Toda gloria sea a ti, solo a ti. Vamos, si Dios está haciendo algo en tu vida, di qué es lo que el Señor está haciendo. ¿Puedes poner algo así? Puedes decir, mientras estaba adorando, comencé a sentir esto. Dios me comenzó a decir, por ejemplo, que Él estaba intercambiando. Comencé a sentir que Él estaba intercambiando una tristeza, un dolor o algo que yo estaba pasando y lo comenzó a cambiar. Y comencé a sentir el gozo o el amor de Dios. Sí, veo a Jaini, veo a Alejandra también, que ha estado poniendo unos testimonios. Si tú tienes un testimonio, no dudes, no tengas miedo en ponerlo. Solamente esto se trata de glorificar al Señor. Y de que otros pueden recibir. Siempre amo los testimonios, porque son una manera en que Dios recibe gloria. En que Dios recibe honra. En que Dios recibe adoración. Una de las formas es cuando tú levantas tu voz. Y en este caso, no es levantar tu voz porque no estás aquí, pero es poder escribir, es declarar, es decir, como Jaini que está diciendo, siento una paz, una conexión con el Rey de Reyes. Me impresionó este cántico, amo tus abrazos y amo tu rostro, amo tus besos. Y he cerrado mis ojos y si sé que me abraza, me besa y me ama. Y me siento conectada, gracias le doy a Dios por estar en este medio. Ok, entonces ella mientras oraba sentía, sintió, Jaini sintió de que Dios comenzaba a abrazarla, a besarla, a amarla y a sentirse amada. ¿Ves? Dios te ama, Él quiere besarte, Él quiere abrazarte. Así que cierra tus ojos y lo mismo que Jaini ha recibido, no sé si lo estoy pronunciando bien, ha recibido, tú lo puedes recibir hoy. Mientras tú cierras tus ojos, quiero que figures al Padre abrazándote, besándote. Deja que Él te abrace en este momento. Deja que Él te bese en este momento. Deja que Él simplemente te inunde de su amor infinito, de ese amor que Él tiene por ti. A veces podemos decir, Dios me ama, pero muchas veces no puedes sentir su amor. Hoy día, para muchos, Dios quiere que sientas ese amor. Así que cierra tus ojos ahí donde estás y puedes hacerlo. Y deja que, y si no puedes cerrar tus ojos, solo déjalos abiertos, pero recibe. Recibe, recibe ese amor, recibe ese abrazo de Padre. Él te abraza porque Él te ama, porque eres, eres amado, eres su tesoro, eres la niña de sus ojos, como dice la Biblia. Eres su tesoro escondido. Recibe ese abrazo de Dios. Recibe ese abrazo de Dios. ¿Ves cómo un testimonio puede desatar el poder de Dios en la vida de otras personas? Gracias, Jairi, por escribir tu testimonio. Si alguien más tiene un testimonio, ponlo aquí en este medio, ponlo ahora en los comentarios. Veo a Anabel Jiménez que dice, Una paz, siento que Él está a mi lado. También, hoy día, si tú has estado teniendo, tal vez, problemas en conectarte con el amor de Dios, cierra tus ojos un momento y siente que Él está a tu lado. Él está contigo, Él está en ti. Él está, como decía David, arriba, debajo, alrededor de mí. Él está a tu lado, está cubriéndote hoy. Deja que su amor, deja que su presencia te cubra en este día. Recibelo hoy. Recibe ese amor tan grande. Cierra tus ojos y entiende que Él está a tu lado. Él está a tu lado. Así como Anabel ha tenido este encuentro, esta experiencia con Dios, donde ella siente que una paz que sobrepasa, que inunda todo su ser. Y luego siente de que Dios está a su lado. Siente esa intimidad. Tú puedes sentir eso también hoy día. Así como ella, este testimonio está desatando esa realidad para ti. Gracias a que ella puso ese testimonio, hoy día tú puedes experimentar lo mismo. Así que cierra tus ojos y entiende de que Dios está ahí contigo. Está contigo. Contigo porque Él te ama en medio de todo, a pesar de todo. David le dice, su amor es eterno. Es incondicional. Con amor eterno te he amado. Con amor eterno dice la palabra. Así que hoy día recibe de ese amor eterno que Dios tiene por ti. Que no tiene fin. No tiene principio. No tiene fin. Recibela hoy. Recibela hoy. Recibela hoy. Recibela. Recibela. Recibela hoy. Luego. Debo, debo, Deborazo. Creo que si no me equivoco. Dijo una conexión tan profunda. Jamás que me aparte para ver. Jamás me aparte para ver y hacer esto. Y está lleno de paz y abrazo que se siente. Él está aquí. Entonces, Débora está recibiendo un abrazo directo de Dios. Un abrazo directo de Dios. Y ella está compartiendo esto. Porque tú también puedes recibirlo. Así como lo recibió Yaini. Enseguro recibió Anabel. Están recibiendo. Porque Dios está ahí contigo. Él no está en este lugar donde yo estoy solamente. Él está contigo hoy. Recibe el abrazo de Dios. Él quiere empezar contigo este año. Él quiere empezar este año contigo. De tu lado. Abrazado, junto, apegado a ti. Muchos decimos, sí, yo creo que Dios me ama. Pero a veces eso solo es un conocimiento mental. Es un conocimiento mental. Y no hemos experimentado el amor de Dios. Dios quiere que empieces este año experimentando su amor. Y sabiendo que Él está allí. Que Él nunca te ha dejado. Que Él nunca te ha abandonado. Y Él quiere llenar tu corazón. Él quiere llenar tu corazón. Si sientes el abrazo de Dios. Dile, Dios Padre, llena mi corazón de ti. Vamos, pídele más. Si Él te está abrazando. Sientes una paz. O sientes algo de parte de Dios hoy día. Dile, Señor, lléname. Lléname con tu corazón. Lléname con tu corazón. Vamos, pídeselo. Pídeselo. Que no, si ya lo estás. Si Dios te está dando ya algo hoy. Pídele más. Él quiere darte más. Él quiere llenarte con más. Lolita dice, siento como que me abraza y se caen mis lágrimas. ¿Ves? A veces nuestro cuerpo reacciona ante tanto amor. Ante tanto amor. Y no son, yo estoy seguro que no son. Lolita no está experimentando lágrimas de tristeza. Porque hay lágrimas de tristeza. Hay lágrimas de temor. Pero son lágrimas de amor. Porque cuando experimentas este amor. Este abrazo de Dios. Cuando Dios abre su corazón a ti. Tú abres tu corazón a Él. Y comienzas a experimentar este amor tan grande. Tan incondicional. Tan eterno. El amor del Dios que creó el universo. El amor de aquel que dio su vida por ti. Aquel que dio a su Hijo en una cruz por ti. Una cosa es saber que Él te ama. Otra cosa es sentir la magnitud de su amor en tu vida. Y una vez que tú experimentas eso. Es diferente. Tu corazón, tu vida cambia. Las tristezas. El temor. La depresión. La soledad. Se van. La, la, la. El estrés. Eso que tengo que hacer. Tengo que hacer. Tengo que hacer. Se va. Hay un relajamiento en tu vida. Porque el amor de Dios. Hace que todo ese estrés. Esa, ese, esos mecanismos de, a, esos mecanismos de, a, de activismo. De activismo. Tengo que hacer. Tengo que hacer. Tengo que hacer. Tengo que ser mejor. Tengo que hacer esto. Tengo que dejar esto. Todo ese activismo se vaya. Porque cuando sientes su amor. Comienzas a darte cuenta que todo va a estar bien. Que no tienes por qué preocuparte. Que no tienes por qué angustiarte. Él está contigo hoy día. Él está de tu lado hoy día. Así que deja que su amor te llene hoy. Así como Dolita dice. Siento como me abraza. Y se caen mis lágrimas. Cierra tus ojos. Y siente como Él te abraza hoy. Deja que eso se haga una realidad en ti. Porque Él te ama. Tal vez algunos dirán. Pero yo no, no sé. Yo no puedo. ¿Sabes? Solamente abre tu corazón a Él. No hagas nada más que abrir tu corazón. Deja que Él te abrace. Y Diana dice. Siento gratitud. Gratitud. Diciendo mi corazón quebrantado por Él. Y yo estoy seguro que no es una condenación. No es como que soy tan malo, Señor. Dios te está diciendo. ¿Cuán malo eres? ¿Cuán malo eres? Dios te está diciendo. Yo te amo. Yo te amo. Deja que su amor inunde tu corazón. Así que si comienzas a recibir de Dios, quiero que pongas un comentario de lo que Dios está haciendo en ti. Aquel que hizo al cielo, ve, se mueve hoy frente a mí. Se mueve hoy frente a mí. Aquel que hizo al cielo, ve, se mueve hoy frente a mí. Aquel que hizo al cielo, ve, se mueve hoy frente a mí. Dios, yo creo en ti. Dios, yo creo en ti. Dios, yo creo en ti. eres Dios en ti. eres Dios en milagros. Dios en milagros. Hoy yo creo en ti. Aquel que invocible aquí. Su sanidad me viene a dar, su sanidad me viene a dar, a la muerte puso en su lugar, su vida corre en mi ser, su vida corre en mi ser. Dios yo creo en ti, Dios yo creo en ti, eres Dios de milagros, Dios yo creo en ti, eres Dios de milagros. Dios yo creo en ti, Dios yo creo en ti, eres Dios de milagros. Dios yo creo en ti, Dios yo creo en ti, eres Dios de milagros. Dios, Dios quien fue y quien vendrá, el poder del que resucitó. Él da vida a lo muerto, de milagros eres Dios, de milagros eres Dios. Dios quien fue y quien vendrá, el poder del que resucitó. Él da vida a lo muerto, de milagros eres Dios, de milagros eres Dios. Dios quien fue y quien vendrá, el poder del que resucitó. Dios quien fue y quien vendrá, el poder del que resucitó. árbol de milagros. Dios quien vendrá, el poder del que resucitó. De milagros eres Dios, de milagros eres Dios. Dios quien me vendrá, el poder del que resucitó. Dios, yo creo en ti, Dios, yo creo en ti, eres Dios de milagros. Dios, yo creo en ti, Dios, yo creo en ti, eres Dios de milagros. Ese sea tu oración en este año. Dios, yo creo en ti, Dios, yo creo en ti, eres Dios de milagros. Señor, creemos en ti, creemos en ti. Señor, quiero que hagas algunas declaraciones sobre tu año en este día. Ves, la Biblia dice que nuestra lengua tiene poder de vida y de muerte. Así que hoy día quiero que para terminar este live, que estamos ya casi a finales, quiero que pongas una declaración, quiero que escribas una declaración en los comentarios. Y declares que la voluntad de Dios será hecha. Y tú, la idea es esta, que nosotros podamos seguir su voz. Que podamos oír y seguir su caminar, su voz. Así que, y yo oiré y seguiré la voz de Dios, el corazón de Dios. Esa que sea tu declaración hoy. Porque hemos estado hablando al comienzo de este video. De, de cómo seguir, de cuál es importante es poder seguir las estrategias de Dios. Y así poder salir del estrés. De tantas cosas que a veces innecesariamente nos metemos. Porque no estamos conectados al corazón del Padre. Señor, queremos tus estrategias. Dí conmigo, ponlo ahí. Yo oiré y seguiré su voz. Yo oiré y seguiré su voz. Que esa sea tu declaración para este año. Que esa sea tu declaración para este año. Yo oiré y seguiré su voz. Dios tiene grandes cosas en este año 2018. Hay grandes cosas, ¿sí? Que Dios quiere hacer. Pronto estaremos haciendo un video con mi esposa. Dando algunas cosas que Dios nos ha hablado. Pero sentimos que ha habido oposición para muchos. Porque este va a ser uno de tus mejores años. Este va a ser uno de tus mejores años. Por eso el enemigo quiere que empieces mal este año. Que empieces preocupado, preocupada. Que empieces angustiado. Que empieces triste. Pero hoy día no lo vamos a dejar, ¿verdad? Vamos a declarar. Vamos a oír. Yo oiré y seguiré su voz. Yo oiré y seguiré su voz. Nada me distraerá. ¿Ves? No tomes decisiones basado en temor. Basado en angustia, en el estrés. No tomes decisiones basado en todo eso. Toma decisiones basado en la voz y la dirección de Dios. Porque Él tiene una estrategia para ti. Él tiene una estrategia. Métete en intimidad. Adórale. Así como hoy día. Adórale. Y dile, Señor, ¿cuál es tu estrategia? ¿Qué quieres que haga? Esto es lo que tengo. Yo no soy capaz de hacer todo lo que me dijiste. Pero tú sí. ¿Cuál es tu estrategia? ¿Cuál es esa estrategia loca? ¿Cuál es esa estrategia ilógica? ¿Cuál es esa estrategia que no tiene sentido para mi mente? Muéstrame. Muéstrame. Háblame. 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 Háblame aquí. Que tu sierva escucha. Háblame aquí. Que tu hijo, tu hija escucha. Háblame aquí. Este es el tiempo de ir más allá. Este es el tiempo de no dejar que el año 2017 siga arrastrándote. Para muchos aquí ha sido una arrastrada. Has estado arrastrándote en medio de este año. Este es un tiempo de empezar bien. De empezar en fuego. ¿Ves? Tus circunstancias tal vez no cambien. Pero tú sí puedes cambiar. Y tu cambio puede cambiar las circunstancias en tu vida. Mírame. Tu cambio puede cambiar las circunstancias en tu vida. No esperes que las circunstancias a tu alrededor cambien. Tal vez entras a este 18 y miras todo igual. Miras lo mismo a tu alrededor. Pero hoy día estamos hablando de un cambio interno. Y ese cambio va a producir un cambio externo. De adentro hacia afuera. Entonces este es el tiempo de ir tras el corazón de Dios. Y yo quiero animarte a algo. Quiero animarte a... A ver, espérame un segundo que mi pantalla va a cambiar. No sé cómo achicar esto. Ahí está. Quiero animarte a poder ser parte de algo que yo he estado preparando por un buen tiempo. Que es una academia en suelo natural sano, libre y lleno de poder. Hay algunos aquí que necesitas ingresar a un entrenamiento. Mira, si no es el mío, si no ingresas conmigo a que yo pueda entrenarte. Busca a alguien que te entrene. Porque yo creo que hay muchos que has estado prolongando tu crecimiento espiritual. Poniendo excusas. No tengo tiempo. Tengo esto, tengo el otro. No tengo esto, sí tengo el otro. Entonces, has estado poniendo excusas por todo un buen tiempo. Dios te está llamando a poder trabajar en tu corazón. Trabajar en tu carácter. Trabajar en tu madurez espiritual. Renovar tu mente. Y eso, renovar la mente, a veces puede tomar años. Hay cosas que yo he tenido que aprender en años de mi vida para recién hacerlas hoy. Hay cosas que aún yo no he aprendido. Que necesito seguir aprendiendo. Y Dios me está trabajando en esas áreas. Pero hay muchos aquí que no hemos estado permitiendo que Dios trabaje en nosotros. Porque tenemos muchas excusas. Y muchas de esas excusas vienen de Satanás mismo. Son pensamientos que él dice. Tú no puedes. Tú no tienes esto. Tú no tienes lo otro. Tú no tienes tiempo. Mira tu vida. Mira tu estrés. Estrés. Y todo esto. Y trabajo, trabajo. Y finalmente no llegas a nada. Entonces, hoy día, en este año 2018, hay algunos de ustedes que necesitas ingresar a entrenamiento. Yo solo pongo esto como algo que tú puedes hacer. Yo tengo alumnos. Tengo una alumna. Tengo varios alumnos y alumnas. Pero tengo una alumna que hace unos días me escribió. Y me dijo, Abraham, gracias por la academia. Porque yo antes, ella tenía miedo. Ella decía, yo tenía miedo de abrir mi corazón a hablar delante de otras personas. A predicar. Tenía miedo a dar una palabra profética. Tenía miedo porque yo decía, yo no soy capaz. Yo no puedo. Y yo he tenido conversaciones con ella durante su tiempo en la academia. Sin miedo ahí está. Y luego me dijo, pero ahora ha despertado en mí esa Elías. Esa profetiza, esa mujer que tiene ese denuedo para dar palabra. Ha despertado en mí esa predicadora. Esa persona que antes yo tenía miedo si quiere decir algo en público. Ahora lo estoy haciendo. Y me estaba contando cómo sus líderes le estaban dando oportunidad para predicar. Y Dios le estaba abriendo puertas para ministrar y para profetizar. Algo que ella nunca se hubiera imaginado. Y me dice, todo eso empezó cuando yo ingresé y empecé a poner en práctica lo que he aprendido en la academia. Todo empezó allí. Y te doy gracias por eso. Y te digo ese testimonio porque quiero que veas de que no hay distancia. Y gracias al entrenamiento que ella ha estado recibiendo en la academia, ella ahora está viendo tremendo. Si ella es una, hay otro alumno, un testimonio de alguien más, que ingresó a la academia. Y cuando ingresó, también, empezó a entrar y comenzaron Dios a abrir puertas. Y gente le preguntaba, ¿cómo sabes eso? ¿Y dónde has aprendido esas cosas? Esas cosas son, y él recién tenía un poco más, menos de un año en Cristo. En su iglesia. Y gente le estaba pidiendo oración, consejería. Y decía, yo no sé todo. Yo solo sé algunas cosas. Pero es que lo que ellos estaban, el entrenamiento que él recibió y está recibiendo dentro de la academia. Lo ha ayudado a poder llegar a niveles en Dios y en conocimiento de la palabra que mucha gente no tiene. Si tú quieres acelerar tu proceso dentro del crecimiento en Cristo, yo te animo a ingresar. Hay una posibilidad de poder ingresar por casi un 50% de descuento. Si tú quieres saber más de esto, escríbeme un mensaje privado o anda a este link que te voy a mostrar en unos minutos. Ah, si no me equivoco es este. A ver, vamos a ver si sale. ¿Sí? Este es el link. Academia. Solamente haces clic ahí y vas a ver algunos videos y cosas que te van a dar una idea de lo que vas a estar recibiendo en la academia. Entonces, si tú has sido llamado y Dios te está llamando a entrenarte, este es un buen recurso que tú puedes tener para hacerlo. Y muchos lo han querido hacer, lo han querido hacer. Muchos me dijeron, bueno, es que esto es lo otro. Y luego al rato lo hacen, ingresan y me dicen, he estado poniendo excusas. He estado poniendo excusas. Y tú sabes cuando pones excusas, ¿verdad? Y luego ingresan y dicen, wow, estos cursos están cambiando, mi vida. Entonces, si tú quieres dejar de poner excusas. Y sabes, lo bueno es que esto es en línea. Tú lo puedes llevar en tu casa. Entonces, no hay excusas. Lo puedes llevar a tu tiempo. Lo puedes hacer en las tardes, en las noches, en las mañanas. Entonces, no tienes excusas para decir, no tengo tiempo, porque esto lo llevas a tu tiempo. Tú nomás tienes que darte un poquito de tiempo a la semana, dos veces por semana. Darte una hora, media hora, 45 minutos para poder llevar los cursos, ponerlos en práctica y ver cómo tu vida comienza a ir al siguiente nivel. Así que te animo que en este inicio de año puedas ir más allá. Así que un gusto para todos ustedes poder tenerlos aquí conmigo. Y si tienes alguna pregunta o algo, escríbeme. No tengas temor de escribirme. Quiero saber más de ti. Quiero que te conectes más conmigo. Y pronto, yo y mi esposa estaremos haciendo algunos likes y algunas cosas para ustedes en este año que hemos empezado. Así que cuídense, que tengan un buen tiempo, un buen día. Compartan este video, pónganle like y nos vemos pronto. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.